Marrón Glacé, el regreso Todos los destinos de una historia al ritmo de la mejor banda sonora Ven y dime todas esas cosas Exige tu caseto compacto en tu disquería favorita ¿No me vas a decir nada? Marrón Glacé La banda sonora incluye a Manafito, Paez, Café Tacuba, Laura Pausini Claudia Muñoz, Alejandro Sanz y muchos más Disponible en Compactos y Caset Warner Music ¡Gracias!